a este fin de semana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenos días todos en casa. Pues ya les traigo las noticias del cielo. Precisamente les quiero comentar primero que nada, antes de que se nos olvide, ya entra el cambio de horario a las dos de la mañana esta madrugada para que adelantemos el reloj. Sí, que se acuerden de eso y lo platicábamos la semana pasada. Recuerden, es adelantar el reloj para que no vaya a haber algunos que se les olvide o que lo vayan a trazar. Imagínate peor. Imagínate, llegamos tarde todos. Exactamente. En el caso, así que mejor y temprano, así que miren, mejor ningún inconveniente tomando en cuenta esto y también para los que vayan a disfrutar este sábado y este domingo también, que vayan a salir, ¿no? Claro, y es preferible, antes de dormir, hoy sábado, adelantar. Porque eso es por ley que entra a las dos de la mañana. No lo olviden. Y bueno, cuanto a las temperaturas, tendremos calorcito este fin de semana, como lo hemos sentido, la próxima semana también no esperamos lluvias, pero más adelante les traigo todos los detalles. Perfecto, por lo pronto vamos a escucharte. Claro que sí. Vamos en casita a escuchar. Temperatura actual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros en esta hora de la mañana. Son las 7 con 37 en punto y me da muchísimo gusto saludarlos. Comenzamos con toda la información del pronóstico del tiempo. 21 grados marcando la temperatura actual, un viento en calma, la humedad está en 100% y la presión atmosférica marcando los 1,001 milibares. Para el día de hoy, como ya le comentaba, no estamos esperando posibilidad de precipitación. ¿Qué nos espera para el resto de esta jornada? Las temperaturas máximas que vamos a estar alcanzando son hasta los 32 grados centígrados. Ya por la noche, el termómetro va a descender hasta alcanzar los 28 grados. Las condiciones de cielo para el día de hoy son totalmente despejadas. ¿Qué nos espera para los próximos días de la semana para que vaya organizando bien su semanita? Tenemos domingo, lunes y martes totalmente despejados, con mucho calorcito para que se vayan preparando. Domingo mínimas de 19, máximas de hasta 32. El lunes mínimas de 16, máximas de 30 grados centígrados. El martes nos subimos hasta los 34 grados como máximas y el miércoles comienza a llegar algo de nubosidad con mínimas de 19 y máximas de hasta 29 grados centígrados. Ahora les voy a platicar en esta imagen del satélite del frente frío número 38 de la temporada, el cual está avanzando por el norte y se aproxima hacia el noreste, lo cual va a ocasionar algunas nevadas por las sierras altas de Sonora y de Coahuila. Por otro lado, en la otra parte de la república tendremos totalmente cielos despejados y favorables. Vamos a continuar ahora con otros puntos del noroeste para conocer las temperaturas como amanecimos. Tendremos cielos nublados para Juárez y Chihuahua con máximas de 27 grados centígrados para Chihuahua, mínimas de 7. En Juárez las máximas son de hasta 21 grados centígrados. Cielos despejados para Tijuana, Hermosillo, Cabo San Lucas y Mazatlán con mínimas de 13 grados y máximas de hasta 27. En la parte del noreste les voy a platicar que tendremos cielos despejados en toda la parte de Nuevo Laredo, Torreón, Saltillo y Ciudad Victoria. Las máximas que se van a registrar más altas serán en Nuevo Laredo con 34 grados centígrados. Tendremos cielos nublados para Matamoros y para Tampico y las temperaturas máximas son de hasta 30 grados centígrados en Tampico. Pasamos ahora a la imagen del centro de la república. Tendremos cielos totalmente despejados en la mayoría del centro. México mínimas de 13, máximas de hasta 28. Veracruz máximas de hasta 33 grados centígrados y mínimas de 24. En la imagen del sureste miren nada más cómo tendremos 39 grados centígrados para Mérida con mínimas de 26 y máximas de hasta 39 y en Cancún tendremos cielos nublados con máximas de 31 grados centígrados. Y les platico que el sol salió esta mañana a las 6 con 33 de la mañana y la apuesta será a las 6 con 59 de la mañana, de la tarde, perdón, lo que nos da un total de 12 horas con 26 minutos de luz solar. Y la próxima fase de la luna será un cuarto creciente este lunes 3 de abril a la 1 con 39 minutos. Hasta aquí llegó la información del clima. Seguimos con mucho más.